La culpa, esa emoción que nos trae tantos quebraderos de cabeza. La culpa y su relación con el eneagrama o como cada niatipo vive sus sentimientos de culpa. Si te interesa este tema, estás en el vídeo adecuado. La culpa no deja de ser una emoción, pero no es una emoción básica como la alegría o el miedo. Es una emoción diferente, es una emoción en cierta forma aprendida. Como toda emoción, no es ni buena ni mala. Las emociones están bien cuando somos capaces de expresarlas y vivirlas. Y están mal cuando no las tragamos o no somos capaces de gestionarlas. Pero en sí mismas son neutras. En este caso, la culpa es una emoción que normalmente la identificamos con algo negativo. Y es cierto, porque a partir de ahí nos trae muchos dolores, mucha fatiga, mucha incomprensión hacia el otro y hacia mí mismo, mucho juicio, está relacionada con un montón de factores. Pero tiene un punto que no puede ser negativo, porque si no, ¿qué pasaría con esto de que las emociones no son buenas ni malas? De hecho, cuando hacemos algo que realmente la hemos liado y nos damos cuenta, gracias a ese primer momento de decir, wow, la he vuelto a liar, parla, otra vez. Bueno, pues esa pequeña culpa que sentimos está muy bien, como para hacernos responsables de lo que hemos podido hacer en un momento dado. O bien repararlo, o bien pedir perdón. Pero a partir de ese momento, la culpa empieza a apoderarse de nosotros. Empezamos a, con nuestros mantras internos que hablo con el suyo, a tratarnos fatal. A decirnos, qué tonto soy, siempre igual, otra vez no van a confiar en mí, por cualquier cosa que ya hemos hecho. Y a veces incluso no estamos ni siquiera seguros de que lo que hemos hecho sea realmente algo dañino para el otro. Y nos empezamos a sentir culpables incluso así. En fin, el mundo de la culpa es toda una historia y conviene reflexionar un poquito sobre ella, desde un punto de vista teórico. Y sobre todo llevarla a primer plano, ver que como cada uno y cada una prive la culpa. Sobre todo esto tenemos un artículo bien extenso en nuestro blog de aipi.es. Podrás encontrar la descripción del post para que puedas leerlo con tranquilidad. Y a partir de ahí también verás que hemos hecho un exhaustivo análisis de cómo los eneatipos y algunos subtipos de los eneatipos viven el sentimiento de culpa. Este no es un vídeo para profundizar en todo, sino para rescatar algunas ideas que nos pueden ser útiles. Es decir, no vive la culpa igual un eneatipo 6 o un eneatipo 1 que por ejemplo un eneatipo 8. Un eneatipo 8, según la descripción, como siempre hacemos nosotros aquí, de la fuente más fideligna que es Claudio Naranjo, al final es un antisocial que juega a ser social y desde ahí cubre su necesidad. Es una persona narcisista, egoísta y que va a por lo que realmente quiere. Si deja calaveres por el camino, pues los deja. Esos calaveres en general no les suponen demasiada culpa. Con muchísimo menos cualquier otro eneatipo se sentiría realmente culpable. Donde más lo vemos con claridad es el eneatipo 1, que además a veces sentirse culpable es especialista en hacer sentir culpables a los demás. Porque el mundo tiene que ser como él quiere y el que no lo está haciendo bien, pues lógicamente tendrá su reprimenda. Y si es un homosexual que sigue expresa vehementemente su ira, pues todavía estará más entera de juicio la otra persona. Sin embargo, el eneatipo 4 está más en el victimismo. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Y ese lloriqueo, ese mostrar el sufrimiento, consigue esas migajas de amor y de alguna forma juegan. También hay con la culpa. Otros eneatipos, como por ejemplo el 7, no social, es decir, el subtipo sexual y el subtipo conservación, juegan con la autoindulgencia. Es decir, en un momento dado la cabra han liado y rápidamente han pintado la acción de rosa y aquí hay perillos a la mar, no ha pasado nada. Sin embargo, el eneatipo 6, sobre todo en el 6 social o 6 deber, la culpa estará súper presente y cuando las cosas no se han hecho como deben hacerse, entonces se va a sentir fatal. Y todo esto podemos ir haciendo, el recorrido, el barrido, por todos los eneatipos y ver como la culpa no se vive igual, incluso en los subtipos como vamos viendo. No es lo mismo un 2 social, un 2 ambición, con esta omnipotencia que tienen, que jamás piensan que hacen nada mal porque están ayudando el mundo, están salvando el mundo. ¿Cómo van a hacer algo? Con lo cual se van a sentir culpables. Les va a costar mucho, lo mismo que les cuesta pedir perdón o pedir directamente. Sin embargo, un 2, subtipo conservación, que como bien sabemos, cuatrea mucho más, es decir, está en estas cosas muchas veces de la niña pequeña, desde ahí sí, que a veces casi pide disculpas antes de que pase nada. Entonces vemos, incluso dentro de los propios eneatipos, la culpa se vive de manera muy diferente a un trasexual, madre mía, un trasexual, cuando de repente esa seducción que también sale a pasear, no tan innata como en el eneatipo 2, pero que también pone en juego, y de repente, pues igual, se le va la mano en algún movimiento, pues lógicamente va a aparecer la culpa de manera bastante fuerte. Y así, podríamos seguir profundizando, y de hecho eso es lo que hemos hecho en nuestro blog de AIQ.es. Visítalo y verás el artículo bien completo, y también damos unas cuantas pinceladas de cómo salir de esta culpa, de cómo cada niña de tipo tiene un caminito más directo para sentirse un poco menos culpable, que al final es de lo que se trata, vivir con más honestidad, más transparencia, vivir un poquito con esa ligereza que nos permite autoconocernos cada vez mejor, y mostrarnos desde ahí, desde lo poco y mucho que somos. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, te animamos a suscribirte a AIQ.es, a este canal de YouTube, y a seguirnos en Instagram, que también estamos por allá dando bastante guerra, cualquier duda o comentario o sugerencia será bienvenida. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!